Buenos días a todos ustedes, mi nombre es Gregorio Manuel Balancanché. Presento la Escuela Orlando Martínez de Besa, turno matutino, en el concurso del Parlamento Infantil, con el tema La Biodiversidad y los Efectos del Cambio Climático. Elegí este tema porque siempre me ha llamado la atención todo lo relacionado con la naturaleza y me gustaría cuidarla y protegerla para futuras generaciones, ya que últimamente se ha visto afectada debido al cambio climático. Había una vez un niño llamado Gregorio, a él le encantaba la naturaleza, le gustaba observar los bellos paisajes naturales, contemplar las maravillas de la naturaleza le producía mucha paz y tranquilidad, por lo que Gregorio soñaba ser de grande un reconocido biólogo para salvar la diversidad de especies de la flora y fauna que existen en nuestro planeta, así ayudar a detener el cambio climático que nos está destruyendo. Un día, al ir a acapar con sus padres en el bosque, vio un mapache que se había atorado en unos anillos de plástico de latas de refresco. Él, al ver esto, acudió a salvar al pueblo animalito. Al observar que fue rescatado, el mapache movió su mandíbula como queriendo decirle algo, por lo que se acercó pensando que no podría entenderlo. Pero, sorpresa, ante el asomo de ambos, Gregorio comprendió lo que el mapache le dijo. Con esta nueva habilidad descubierta, Gregorio se comunicó con varios animales, así supo que estaban pidiendo ayuda, porque su hábitat estaba siendo afectado por el cambio climático. Gregorio así confirmó que las consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad pueden ser irreversibles, pues el cambio climático produce mucha sequía y la quema de regiones naturales, provocando que los animales se queden sin alimento y agua, así que el lugar seguro para vivir. Gregorio estaba muy triste, por lo que lo iba a pensar mucho, y llegó a la conclusión de hacer algo para combatir el cambio climático. Habló con su papá al llegar a casa y dijo que sus propuestas serían sembrar árboles y plantas para tener más áreas verdes, cuidar a los animales, creando más reservas ecológicas para establecer sanciones muy claras para las personas que arrojan la basura en cualquier lado, que personales de las dependencias como Zagarpa, Semarnat y responsables de las reservas acudan a todas las escuelas a impartir pláticas para generar conciencia y responsabilidad ecológica. También pensó que el gobierno siga creando programas de desarrollo sustentable, como el programa Semerando Vida. Una vez que Gregorio recibió el apoyo de su papá y se comprometió a apoyarlo en su iniciativa, se fue a la cama a dormir, ya más tan criado. Por su intención, gracias.